¿Qué tal chicos? Soy Jarier, bienvenidos a lo tercero nuevo vídeo de primeras impresiones Es un indie, roguelike, bastante, bueno un poquito, como decirlo, tiene un toque souls, más FPS, es una mezcla extraña Es un roguelike, first person shooter, con un toque souls, posiblemente uno de los juegos más raros y visualmente extraños que he jugado en los últimos años Bienvenidos a Mortal Sin, quizá algunos de vosotros ya lo conocéis, otros seguramente no, así que vamos a echarle un vistacito A mí particularmente me ha gustado bastante, lo que he visto y jugado me ha gustado un montón, sobre todo la progresión está guapa Vamos a empezar la partida, desgraciadamente, únicamente, desgraciadamente, únicamente, desgraciadamente solo está en inglés Y creo que algún idioma, a ver, algún idioma más, bueno no sé, creo que solo está en inglés En fin, vamos a darle, tenemos varias clases, yo ya desbloqueé una, ¿vale? desbloqueé al monje, que empiezas con apuñetazos Pero voy a ir con la clase normal, ¿vale? voy a ir con el straggler Tiene la habilidad especial, tiene el awaken, que te duplica el daño durante varios segundos Y poco más, empiezas con una espada, sin más Vida 100 y nada más Es el personaje más básico, ¿vale? Esto no sé qué es, el lecture class 2, supongo que se refiere a que solo tengo dos clases O sea, hay un montón de personajes Eh, dale Y os voy a explicar un poquito lo que vais a ver, ¿vale? Tengo que explicaroslo Porque es extraño, es un juego extraño de cojones In a lead, no, in a feat, no, ¿qué pone ahí? Of rage, you twist the thread of fate Retuerces los hilos del destino The wheelburns, ¿qué? vale Bueno Yo sé que visualmente es extraño, os va a llamar bastante la atención Me recuerda a Dungeon o... ¿cómo se llama aquel juego, tío? Eh, Gunsoft, no No me acuerdo, había un roguelike que tenía este apartado artístico también Y era una locura Tenemos, entonces Ataque básico, ¿vale? Protección Si lo dejamos cargado Hacemos un torbellino, ¿vale? Que está bastante bien Puedes hacer un golpe normal Puedes hacer un golpe Un tajo Y si lo cargas lo suficiente ¿Vale? Haces el torbellino Esto es una reventada Tenemos el poder Lo activas Durante, creo que tres segundos Quitas el doble Activas también un combo Tenemos pociones De vida Allá Y pociones, dirás Pociones de manada No, pociones de durabilidad ¿Vale? Porque tenemos equipamiento Tenemos casco Pechera No sé qué Botas, tal Y todo eso se va reduciendo su durabilidad Al igual que las armas Entonces Te tiras una pote azul Y recuperas la durabilidad de las cosas A ver Tenemos una especie de lobby O asentamiento En el que hay ciertos NPCs Como esta muchacha ¿Vale? Que no sé muy bien Que te da ¿Vale? Te cuenta un poco el lore Entiendo Subes como Amistad con ella Y en vez de que vas subiendo la amistad Desbloqueas nuevas cosas No lo sé Tenemos el El anvil El yunque Que gastamos las esencias Que vamos consiguiendo en la partida Para craftear las cosas Y empezar más fuertes Nos ha dado un guante Que nos da 5 de ataque 4 de velocidad Y además nos da una habilidad Las armas a melee consumen menos durabilidad No es mala esa, eh Botas de vitalidad Velocidad Vida Artista del escape Recibes daño reducido de las trampas No me pueden ralentizar Ataque 4 2 de defensa Los enemigos golpeados por trampas Explotarán 4 de ataque 2 de defensa 5 de ataque Me va a llevar este, ¿no? Que además hace que las armas Consuman menos durabilidad Ok Bioestadísticas ¿Veis? Tenemos esto y la barra de durabilidad Y tenemos aquí estadísticas 5 de ataque Velocidad Tenemos 3 zonas En las que podemos acceder ¿Vale? Tenemos la cueva Que es esta de aquí abajo Tenemos el bosque Que si no me equivoco Ah, bueno, por cierto Tenemos esto Podemos dar una patada Para desestabilizar Creo que esto por aquí Si no me equivoco Es el bosque Esto es el bosque Para desbloquear el bosque Debes completar primero Dungeon B5 O Cueva B5 ¿Qué significa esto De Dungeon B5 Y Cueva B5? Hay 3 zonas en el juego Cuevas, Dungeon y Mazmorras ¿Vale? Puedes hacer Cuevas 1 O cuevas A Bosque A Dungeon A Y luego te vas A otra que no hayas hecho Cueva B Bosque B Dungeon B ¿Entendéis? Y luego la que falta Cueva C Bosque C Mazmorra C ¿Vale? O sea, tienes que hacer Como una especie de De gráfico ¿No? En plan Cueva, Mazmorra, Dungeon O cueva, Dungeon, Mazmorra ¿Entendéis? Y cada una de ellas B es más difícil que A Y C es más difícil que las anteriores Entonces el orden Como tú quieras hacerlo Vamos a ir Herier May you never rest He muerto una sola vez Y cero victorias Quest por absolución Ah, mira Aquí está Coño Perfecto ¿Veis? Yo me hice esto Dungeon A Yo me hice la Dungeon A Entera Y luego intenté Cueva B Pero me reventaron En la Cueva B me reventaron O sea que C tiene que ser una locura Me gustaría hacer la Cueva A Que creo que es esta Porque yo hice Dungeon, ¿no? Yo creo que hice Dungeon O hice Cueva No, hice Dungeon yo Pues vamos a la Cueva, tú Venga, vamos Ok Tenemos esto Y tenemos esto Que no sé muy bien qué es Creo que es una especie de Dash Vale Abrir Entonces, en cada nivel A los enemigos puedes desmembrarlos Por ejemplo Vale, después ir cortando los brazos Las piernas Si rompen las piernas No se mueven rápido ¿Pero por romperlo? Este tío Este tío invoca, ¿no? Sí Vale, Torbellino Mira, le rompes la cabeza Y se desorienta Vale, muerto Sin cabeza El tío va totalmente desorientado Cofrecito Tenemos deprisa Cuatro de vida Vida y velocidad Vale, está bien Prisa entiendo que es velocidad de movimiento El objetivo de las mazmorras Del juego Es activar estos botones ¿Vale? ¿Veis arriba como ha activado un botón? Me marca que hay uno solo Entonces hay un solo botón Para poder progresar al siguiente nivel Pero te puedes tomar tu tiempo Sin ningún tipo de problema Para explorar la mazmorra entera ¿Vale? Vale Esto es cierto que es una Sí, esto es una trampa, ¿no? Esto es una trampa Esto también Antes de entrar por ahí Vale, hemos venido por aquí Pues podemos irnos ya Siguiente nivel, ¿vale? Uf Esto es un buffito de vida Esto es un buffito de durabilidad Que te va cargando las pociones abajo Puedes tener un máximo de tres de cada Vale, hay que matar rápido A los invocadores Entiendo, ¿no? Toma Toma Vale, esa boca está disparando bolas de fuego Y no me la quiero comer Se lo pueden comer ellos Ahí está Vale, esto Podemos matarlo Para que deje de dar por culo Ahí está Lo amarillo es el dinero Vale Y aquí hay que activar dos botones Aquí hay un botón Y aquí hay otro Sin mucha complicación ¿He escuchado a un bicho? ¿Esto se va a activar? No Voy a con el hacha Defensa 5 10 de vida Vale Siguiente nivel Hay diferentes salas también Blizzard desbloqueado Este báculo congela a los enemigos cerca Vale Esto y esto Pues Hay diferentes salas también Hay salas como de desafíos Salas de oleadas de enemigos Hay unas donde te dan bendiciones De hecho, esta creo que es una sala de bendición, ¿no? Sí, esto es como una bendición, ¿vale? Maestría de la armadura La armadura tiene 110% de durabilidad Las armaduras que te caigan Tienen más un nivel El multiplicador El multiplicador No sé muy bien para qué sirve, ¿eh? Las armas tienen 100% de durabilidad Y hacen más daño Me voy a llevar esto Más daño ¿Qué es ese? Ah, mira, no está aquí Tonto Sin cabeza Voy a cargar el torbellino Que está roto Vale Está roto el torbellino Los hijos se harán encontrar un arma nueva, macho Esto es un portal Que no recuerdo A dónde A dónde te lleva Se puede matar a... Creo que se puede matar a patadas, ¿eh? Ingenier Quiero la vasija, loco Vale, un cofrecito, ¿eh? Lo abres por 200 ¿Y qué te da? 100 man's layer of power Daño 112 Se ha ido y ataque Vale, mi espada es de 33 Y esto es 118 Ok Otro botón Tengo hipo, tío ¿Hay un tipo aquí? Ah, no Cofrecito Es mejor que la mía Me da uno más de vitalidad Más de defensa Pero pierdo vida Vale Y esto podemos venderlo, ¿vale? O sea, el equipamiento Que ya no queramos Lo podemos vender Entonces Creo que la puerta Está abierta Para el siguiente nivel Está por aquí, ¿no? Ah, no, es esta Hay que hacer el portal Voy a tomar una poti Es una prueba Como de desafío ¿Lo veis? Igual puedo abandonar Directamente ahí Pero no quiero Joder, tío ¿En serio? ¿Qué pasa, loco? Ah Vale O sea, hay un espacio mínimo Entre trampa y trampa, macho Joder, hay un espacio minúsculo, ¿eh? Entre trampa y trampa Me muero Es que hay un espacio minúsculo Entre trampa y trampa Vale No he podido coger el cofre, tío Voy a morir, ¿eh? De hecho Ahí Bueno, no Porque aquí creo que hay un poco de esencia Y cargaremos una poti, ¿verdad? Heavy metal unlock No tengo poti, tío Vale, ¿esto qué es? Chilling horror Ah, estos son modificadores Dice Los terrores Realizarán tu movimiento Y tu velocidad de ataque Ya no te darán invencibilidad Cuando se lanzan Más dos niveles en los drops Más diez daño de patada Va a subir la durabilidad de las cosas Podemos activarlo Estoy a un hit Literalmente a un hit Hostia Esto creo que es una Oleada de bichos, ¿eh? Sí El torbellino, tío Súper lento, ¿eh? El torbellino Fuegao, one shotea Ah, me he matado una patada en la cara Vale, ha sido una putada El nivel de las trampas Es que era muy mal Está mal hecho el nivel de las trampas Hay un espacio así O sea, de nada que avances Un poquito Palante o para atrás Te comes un impacto Mira, hemos desbloqueado el paladín Vida 150 Defensa 20 Body slam Armor Vamos a ver con el paladín A ver Que hemos desbloqueado No me ha gustado nada el bosque No me ha gustado nada La cueva, perdón Uf, no me ha gustado nada Uf, tenemos un escudito Morning star Estrela de la mañana, ¿no? Holy spirit Dice Los bloqueos exitosos Activan un escudo mágico That pierce Que atraviesa a los enemigos Vale, body slam Bash and punch damage Increased by half of defense Aumenta la mitad de mi defensa Resiliencia La defensa tiene un multiplicador de 120 Y la armadura de 120 Y... Uf Este personaje promete, ¿eh? Os voy a enseñar la mazmorra, ¿vale? Me gusta más la mazmorra Creo que es allí No, esto no es Tampoco sé qué es esta puerta Vale, es para allá Dungeon Vale Este nivel me gusta más, ¿eh? Qué pena, tío Llegamos a tener un poco más de vida En esa room Te juro que no sé muy bien Si el dash Cumple algún tipo de... A ver Vale, eso es daño con el dash también Y además Y le empujas para allá Vaya, el 2G me ha metido, ¿no? A ver Quiero ser un parry Atácame Está atacando random Porque no me ve Como no tiene cabeza Cofrecito, ¿eh? Guantes de protección 7 de ataque 6 de defensa Muy buenos ¿Y esto? Ah, para cambiarlos Guantes de prisa Eh, nada Vale, hemos terminado aquí Vamos a ir con cuidadito, ¿vale? Despacito y tal Un poquito de esencia Esto lo puedo cargar Hacer un super ataque Y si lo cargo más El torbellino Vale O sea, el torbellino es con cualquier arma Me parece Por aquí viene alguien, ¿eh? Vale, esto es un pequeño asedio Quiero intentar los parrys El parry será como en... Como en los souls Que tiene que ser perfect Au Loco Vale, atácame Que quiero practicar el parry, tío Bueno, pues nada Y hay una protección Vida y ataque No está mal, ¿no? Este ojo no es nada, ¿vale? Parece algo, pero... Vale, espérate Vamos a matar a ese pendejo Bueno, atácame, atácame, atácame Atácame Vale, ya probaremos Está todo perdido, ¿eh? Está todo perdido Sin cabeza Armadura de protección 5 de vida 5 de defensa Escudo de maná Recibes la mitad del daño Consume gran durabilidad Al usarse Por favor Ok ¿Nos vamos? Nos vamos Mira, te marca por el suelo Donde está la salida Vale, nivel 3 Vale, un par de potis Bendición Bendición de prisa Multiplicador de velocidad De misterio Dismemberment 10% de probabilidad De desmembrar A un enemigo Uh, o sea Desmembrar a un enemigo Tiene 10% de probabilidad De desmembrar a uno Que esté cerca El bash y punch Hace 150 Voy a llegar a esto Lo de desmembrar Yo creo que está guapo, ¿no? Quiero probar el parry A ver, atácame Ese es el parry Y se me ha activado El torbellino Al hacer un parry Se activa el torbellino Toma 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 Puedes matarle a patadas, ¿eh? Bastante roto Que me active el torbellino ¿Eh? Pero, ¿por qué me activa El torbellino? Dice Los bloqueos Activa un... No, esto no es, ¿sabes? No sé Igual así funciona El personaje Sin más Giranda Vale Supongo que eso me hará daño Ah, mira, cofre Armadura de prisa Me aumenta la defensa Me aumenta la velocidad Y me da 7 Hostia, no está mal esto, en verdad Es mucho mejor que la mía, yo creo La he vendido Me he equivocado de botón En fin, soy imbécil Vale, cuarto nivel, gente Pues completa endurance Completed optional time Enemy floor play challenge Upgrade one of your passive skills To max level Que completa No he entendido Mejora una de tus habilidades pasivas Al máximo nivel Eso no he entendido Gente, si alguien sabe de este juego Por favor, que me comente abajo Todo lo que sepa Consejitos Todos, ¿vale? Los enemigos pueden hacer golpes críticos Más 2 a los niveles De los objetos que caigan 3 el año de patada Lo voy a activar Seguramente esto es un nivel De oleada, ¿verdad? Tiene toda la pinta El nivel de oleada Esto es un nivel de oleada Pero vamos, por mis cojones Dios ¿Qué es este bicho, loco? Ah, son brujos Pero más tochos, ¿no? Vale Tírame He activado la magia Y no he hecho nada con ella Buen parry ahí, ¿no? Utilizas a ellos para bloquear proyectiles ¿Sabes? ¡Ah! Es que se hacen daño entre ellos Son tan imbéciles Mira ese comiéndose los proyectiles Mira, hacia la trampa Hacia la trampa Me encanta Morningstar of power Tenemos un Morningstar nuevo Más poderoso, ¿no? Estoy que romperlo Estoy que romperlo Le va todo un solo hit Esto Y está tonto Pociones al máximo Pues mira Vale Me está gustando mucho el paladín, ¿eh? Muchísimo Dios Guiotina de protección Velocidad rara Velocidad 11 14 de vida Defensa Dios ¿Qué objeto es ese? Guiotina de protección Son como botas, creo Creo que son botas, ¿no? Nada, pegó muchísimo, ¿eh? Un solo hit me aguanta Uy, ¿este botón? 14 segundos restantes ¿Para qué? Ah, como un farmeo Esto, ¿no? Max passive skill Regresa con Elena Para tu recompensa Anda Cetro de poder A ver Voy a cambiarla por esta Esta es una porquería Entonces tenemos Entonces tenemos El centro de poder Es mejor que el mío, ¿eh? Además es más rápida Pero será más lenta Creo que es más lenta Realmente O sea, es más pesada, ¿no? Eh, cofre Botas de protección Uno de velocidad Uno de Protección O sea, un nivel más de objetos Perdón Y 10 de defensa No, me quedo Me quedo con las mías Vale, por la espalda No tengo a nadie Falta alguien, ¿eh? Vale, por el deje Aquí Vamos bastante Bastante bien Voy a chutarme una pota De durabilidad Mira Bendición Perfecto ¿Qué me das? Los enemigos cercanos Se ralentizan un 6% Desmembrar 12% Los ataques Tienen 110% Multiplicador Vale 105, 75 100 Se le ha ganado Uno de daño Pocho, ¿no? ¡Uf! Vale, o se te has comido Papá Primero botón ¡Uy! La manito ¡Calla, loco! ¿Qué es esto? Wizard Oil El aceite de mago ¿No? Recupera Vale La durabilidad de algo ¡Ah! Es una poti Vale Son potis Ok, ok, ok Long shore of vitality No Voy a ir con masa Y escudo Voy a ser fiel A mi build Inicial Joder Con las trampas Me cago en las trampas ¡Eh! Mira la pierna La guillotina Qué guay Cómo se ve Armadura de vitalidad Me da 4 de vida Y 4 de defensa Y más vida También Eh... Sí Otro cofre ¿Qué tienes? Morning star of brutality Nah, es una basura Vale ¿Qué arma estoy utilizando? Tengo que ponerme la primera ¿No? Sí Otro con una poti ¿Qué es esto? Incremente el movimiento De los enemigos Y su velocidad de ataque Dos niveles más A los objetos Y daño de empuje Y eso Esta es una fase De... Ya sabéis, ¿no? Esta es la última fase Por cierto Aquí está el boss final Dios Lo que pego es una locura ¿Puedo hacerle parry al boss? A ver No sé qué es eso Vale Tú y yo Toma parry Vale Le he quitado un brazo ya Toma ¿Otro parry? Jejeje Vámonos ¿Qué hay aquí? Morning star de protección Es mejor que esta, eh Y esta Concussive morning star Of power Quake Power strikes And dash And bash Stun El power strike Hostias Me lo va a llevar, eh Me tomo una poti De durabilidad Entonces 106 Esta morning star El ataque cargado Carga y stunea A ver Supuestamente, ¿no? A ver Pues no sé Aquí hay cofres Shielding armor of protection Ufff Vale, ¿y esto? Esta no Y aquí creo que volvemos al principio Ah, aquí Volvemos al principio, ¿vale? Entonces, como veis Ya hemos completado esta zona ¿Vale? Aquí me he muerto Hay una recompensa Mira, quest Live limbless enemies alive At the same time ¿Qué es limbless? Eso es sin algo ¿Sin torso o algo así? Te da recompensa, craftea no sé qué Y ahora hay que elegir un camino ¿Vale? Hay que hablar con Elena Ah, mira Max passive skill Deja que tu ignorancia No sé qué Deja tu ignorancia Como un remanente del pasado ¿Qué skill quieres empoderar, paladín? Hostia Multiplicador de defensa 200 ¿Ataque 200? Hostia, ¿qué hago, gente? A este personaje es tanque Igual la resiliencia, ¿no? Armadura 200% de durabilidad Y armor drops Más 4 No, prefiero la resiliencia A ver Defensa 110 Reduzco un 76% El daño, tío Y tengo estos buffos, ¿eh? Son buffos permanentes Los modificadores que consigues Hostia, soy muy tanque Vale Vamos entonces A la cueva, supongo Porque el bosque Creo que no podemos ir todavía Hay que hacer la cueva Por cojones, ¿vale? Vale ¿Qué os parece el juego? Está guapo, ¿eh? Ahora los enemigos Son más fuertes que la otra vez Evidentemente ¿Ves? Y tienen como ataques nuevos Tienen esa especie De ataque en carga Se les pone como un toro encima Y es un ataque en carga, ¿vale? Tienes que apartarte No invoques, cabrón Es que no sé por dónde vienen Vale ¿Qué es esa calavera? ¿Qué es la calavera? Ah, creo que me estaba haciendo daño el charco ¿Puede ser? Ah, me estaba haciendo daño el charco Creo Más velocidad ¿Y qué me da? Puedes hacer un round kick Tiene rango daño Y knockback aumentado Pero perdería defensa y vida, ¿eh? La round kick está guapa Fijaos ¿Ves? Haces una patada En círculo Pero no sé hasta qué punto Merezca la pena perder tantas cosas Yo creo que no, ¿eh? Me cago en la puta No lo vi Vale, eso creo que es una trampa Tiene toda la pinta de trampa Vale, el charco, sí El charco hace daño Hay que apartarse de él Vale Longsword of power No Vale, siguiente nivel de la cueva Perfecto ¿Veis ese ataque en carga? Eso hay que apartarse, tío Quita, coño Ahora me lo estoy comiendo otra vez Venga, imbécil Se muere con la trampa Vale, perfecto, ¿no? Otro más Y encima en un charco Vale Vale, ese tonto está por ahí perdido ¿Por aquí hay algo? Un botón Qué putada, tío Vale, me acaban de liar Que flipas, ¿eh? ¡Toma! ¿Muerto? Ya está Bastantes cofresitos Que no quiero espadas largas, tío ¿Esto qué es? Que no quiero espadas ¡Qué pesajo las espadas largas, eh! Guantes de poder Ataque más 9 13 de ataque Sí, señor No invoquéis Por favor Vale, vamos a probar el parry Esa es la magia del personaje La activas Y si haces un parry perfecto Disparas esa mierda Brutal Eh, no Vamos a tomarnos esto Tomarnos otra Y va a tomar una poti, ¿vale? Siguiente nivel Hostia Vamos muy bien, ¿eh? Power over Overwhelming Unlock Consuming wizard oil Will increase your damage Oh, vale Consumir aceite del sacerdote Del brujo Del wizard Del mago Esto abajo, ¿vale? Te aumenta el daño temporalmente Bien, una bendición ¿Qué es esto? Desmembrar 12% Multiplicador de daño Los críticos hacen 220 de daño Ay, a ver el vigor ¡Wow! ¡Me encanta! Hay que utilizar bien eso, ¿eh? Utilizar bien Y utilizarlo más Morningstar ¿Es mejor que esta, tío? Pero es que esa tampoco la estoy utilizando, ¿eh? A ver, esta Morningstar 11 de daño El airquake ese Es que este de base hace más ¿Sabes? Me gusta este Me gusta este ya Un portal de estos de prueba, ¿no? Eh, dámelo Vamos a entrar ¿Qué hay que hacer? Una poti Nice Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que lanzarse Hay que buscar el camino, ¿no? Hay que buscar el camino Vale ¿Veis? Eso sí me gusta Pero el de las trampas Me pareció súper injusto Vale Esto es un aceite de esto Me voy a comprar uno De hecho me voy a comprar dos Voy a tirarme uno Y me compro otro ¿Habrá algo detrás? No Purgar maldición Gasta esencia Para remover un desafío No sé qué Ah, 12.000 Pero no tengo nada de eso, ¿no? Ya está completo Ok Hay otro portal ¿Por qué quedan todavía enemigos? Coño Dale, dale No lo he hecho, ¿no? ¿Y todos estos enemigos, tío? ¡Va para el ritonto! Ahí va Un yermo aquí Nada, pero es un poco pocho ¡Toma, parri! Vale, espérate Chúrate una poti Chúrate uno de estos Clause of Protection Pierdo mucho ataque ¿Cuánto ataque pierdo? 160 ¡Hostias! Cada punto de ataque es uno Es literalmente uno de daño Muchísimo, ¿eh? ¿Dónde hagamos esto? Supongo No veo nada Rick Jam In this dimension Your kick Proper ¿Cómo? Mi patada es un salto Vale, ¿qué? Ah, vale Vale, vale Vale Y si me caigo ¿Qué pasa? ¿Y esto qué? Una bendición Un multiplicador De daño ¿Qué ha pasado? Perdón Se ha abierto aquí Una cosa, Steam Nope ¡Ey! ¿Por qué no tengo armadura? ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta Que no tiene armadura Porque no salía comparativa Y aún así la he roto Pensando que Nah, pensando que era un error ¿Por qué no tengo armadura, tío? Se habrá roto, ¿no? Y no me di cuenta Bash, kick, attack, attack Discombo, unleash, whirlwind Bash, kick, attack, attack A ver Bash, kick ¿Dónde hay eso? ¿Qué? Las trampas Hacen daño incrementado Un nivel Healing from Vale Me curo más Vale Bash, kick, attack Attack Eso es como un élite, ¿eh? Gente apartada, coño Bash, kick Attack Attack Oye, ¿qué fumas esta, tío? Bash, kick Attack Menos mal que tengo defensa Para parar un tren, ¿eh? Porque me están Me están reventando Son demasiados enemigos Esto es una locura Vale, hagamos una cosa Activemos esto Vale Hay que jugar con el parry, gente Es esencial, ¿eh? El parry es esencial, tío Mira, lo atacando al aire Porque no tiene cabeza Se me han roto todas las armaduras Ay, Dios No me di cuenta He perdido todas las armaduras Es que es una fumada, ¿no? La cantidad de enemigos Dios Ha sido literalmente una locura ¿No había cofres por aquí? Sí No me des No me desarmas, tío Multiplicador de vigor Gracias Otro multiplicador de vigor Bueno Al menos hemos sobrevivido Pero demasiados enemigos, ¿eh? Demasiados Venga, tonto Ok Vale, un guante LED Gracias Joder Me coman Estoy ya un poquito estresado Creo que si te haces un Creo que si dominas el parry, tío En este juego te lo pasas con la minga Así te lo digo, ¿eh? Si dominas el parry Creo que te pasas el juego con el Vale Último nivel You cannot increase your stats in the starting area for a high cost Puedes incrementar dos estadísticas Rotísimo eso, ¿eh? Vale, una bendición ¿Esto qué es? La general es que gasta oro Para obtener Ah, vale Para hacer reroll de esto, ¿no? Las armas tienen más durabilidad Hago más daño Vigor más uno Voy a pillarlo del vigor, ¿no? Lo que hace es que quito súper poco ¿Utilizamos esta, tío? Es que hace mucho menos daño, ¿eh? Cuánta peña, tío Que deja de invocar Deja ya Para Para, coño Morningstar 15 de ataque Es mejor que la mía, ¿eh? Y además ataca más rápido Me gusta Una longsword Lo acaba de matar la lanza, ¿eh? Yo no he hecho nada Trampa Joder No lo vi, tío ¡Uf! Lo acabo de destrozar Con el parry, ¿eh? Vigor Tengo que tener cuidado Con las trampas Que me hacen daño aumentado, ¿eh? Vale Por aquí no es Oye Qué puto vicio de juego, tío Me está encantando Yo había jugado una room Bastante pocha Y dije Bueno, está guapo y tal Pero ahora me está molando Un montón Buenas tardes, ¿no? Tontito Una bendición ¿O no? Vigor Me estoy hinchando al vigor Lástima que haga tan poco daño Porque he perdido Todas mis cosas buenas ¿Cuánto queda de mapa, tío? De room, quiero decir ¿Qué es esto? Los enemigos pueden liberar Una... Hostia Un terreno helado, ¿no? Al morir Relatiza mi movimiento Y mi velocidad de ataque Me lo va a activar Me da igual, gente Me lo activo todo, ¿eh? ¡Coño! Espérate ¡Venga, poti Vale Estoy muerto, ¿eh? Hostia Me han roto Me han roto todas las armaduras otra vez Me han roto todas las armaduras otra vez Me han roto todas las armaduras otra vez Es un poco injusto, ¿no? Que te hagan pelear ahí Ah... Suerte, defensa... No No Vale, menos... Recupero armaduras Bueno, menos recuperamos armaduras Un poco ¡Pero he pasado! ¡Ah, era el final! ¡Era el final! ¡Bien, tío! Bosque desbloqueado Era el final Vale, hemos pasado al bosque Pues solo queda... No sé si podamos volver al dungeon Podremos intentarlo O podremos ir directamente al bosque Ya que lo tenemos desbloqueado ¿Puedo...? Ah, no, mira Está cerrado ¿Y el dungeon estará cerrado también? ¿Esto qué es, por cierto? Está cerrado también Vale, solo queda al bosque Que solo puede hacer uno de cada... ¿Eh? Divino Ah, son consejos, ¿no? Tutorial y tal Vale, pues vamos a continuar hasta morir Os lo digo Hasta morir Vale, podríamos craftear algo Esto está roto, ¿eh? 25 de tal 40 de vida ¿Una más? Dame algo mejor Por tío ¿Uno más? Botas Gracias Me falta un casco Pero bueno ¿Tú no tienes nada nuevo? Elena debe alcanzar el nivel 1 Para desbloquear este topic O sea, este tema Levels are game By completing quest Hay que completar quest Pues, ¿qué tenemos en...? ¿Aquí? ¿Hay alguna quest aquí? Ni idea, ¿no? Pues vamos al bosque Creo que es por aquí el bosque 16.000 Ganamos 5 de vida 2 de ataque 2 de defensa Pero esto será para siempre Como esto sea para siempre Es una barbaridad, ¿eh? Guapísimo Esto era el... No, esto... Esto era la... Esto era... Esto es el bosque ¿Qué coño? Unos... Unos mini bichillos Mini cazadores Lo que sean, ¿no? Igual ¡Qué guapo! De vice Vale Otro multiplicador de vigor Madre mía Guantes Son los mismos Ah, no Este me da más... Me da más vida Y velocidad Pero pierdo defensa Nah ¿Qué es esto? Vale Yo esta zona, gente No me la conozco en absoluto, ¿eh? Ah Que levantas bichos Joder ¿Qué hace este tío? Volatil Longsword No sé qué Ah, que los están invocando Los estúpidos estos Vale Enchanted No sé qué Un casco Qué bien, tío Oh, cofrecito Los one-shoteo, ¿eh? Una poti Tío No veo Da igual No importa Vale El escenario No te creo El buen parry El parry, ¿eh? Gente El puto parry Es importantísimo Eh... Ataque Pierdo la defensa Va Vamos a ser griddies Vamos a por daño No te creo Eso es muy gratuito, ¿eh? Vale Un poco de tal Un poco de cual Vale 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 Vale, muerto Cuando vea el simbolito Del toro Tengo que levantar Levantar el escudo Estoy atrapado Estoy atrapado Vale Me están rompiendo Las armaduras Muy rápido ¿Os dais cuenta? Las armaduras Me duran nada Coño Rompelo Tío O le cuesta, ¿no? Por donde es Ah, puedes revisar cadáveres Cofre No Voy a cambiar de arma Voy a gastar esta Aunque las dos son muy buenas, ¿no? Sí, pero Voy a gastar la peor ¿Qué coño? En serio En serio Asqueroso Uf, me he curado entero Eh, un cofre No Vale, siguiente nivel Item skill Invocas una cruz Que gira a tu alrededor, ¿no? Mientras esté equipada ¿Qué me das? Desmembramiento Vigor No va a haber ni el otro Voy a ir full daño Como un malito Vale Aceite Vale ¿Puedo matarte a patadas? Claro Así no gasto nada, ¿sabes? Buen dodge, ¿no? ¿Qué es este bicho? Mierda Qué malo ha hecho el parry, tío Dios Qué patadón Este color rojo El tipo, ¿eh? Vale Ya está Desmembrar No sé qué Son como élites Ah, los chiquitos No me jodas No me jodas Hostia, qué puta Me parece esto, ¿eh? Que salgan chiquititos Que además meten lo mismo Que el otro Vale Necesito potis Muerto No hay altares como ese Pero de vida Sería increíble Fring Guillotine No sé qué Hostias Me lo voy a llevar Parece que es mejor en todo Así que Yelmo Pierdo ataque Así que Qué guantada me ha dado Loco Ni la he visto Además Vale Esto No Que queda algo Segundo Esto se puede No Ah, sí Check No Almas azuras Que no me interesan mucho Hurricane Unlock Torbellino Bash Kick Bash Attack Discombo Lizard Claro, hay que aprenderte Esto es imposible Hostia Esto es una zona de combate Lo sabes tú y lo sé Yo y lo sabe todo el mundo Tío ¿Sabes cuál es el problema? No ver dónde están los enemigos No ver dónde están los enemigos No Creo que es una locura Tío Es una locura O sea Que haya tantos enemigos así Lo hemos hecho bien Pero Qué putada Loco Progreso Hemos muerto en el C4 Todavía queda el C5 Y luego supongo que Igual llegas a algún boss New game Tenemos al mago Stats Y vamos muy bien Y vamos muy muy bien Y vamos increíble A ver al mago Hace lo mismo Un torbellino Te cubres Golpeas con la vara ¿Esto qué hará? Ah Congela todos los enemigos Mientras está activado Wow Clarity Las armas de hechizos Consumen menos durabilidad Y la fortitud mental Los báculos Tienen 130% de durabilidad Golpear a los enemigos A una gran distancia Anda Espérate Hay un Dumi Sé que hay un Dumi Con el que puedes practicar Hay un Dumi En algún lado ¿Tú? No Bueno En algún lado hay un Dumi ¿Vale? Donde puedes practicar Las armas Y cosas Vale Pero ya tenemos desbloqueadas Las tres zonas ¿No? Puedo ir a cualquiera de ellas Desde un inicio 8000 No Esto parece que lo gastas Cuando vuelves aquí O sea Tú el dinero que has ahorrado Vienes aquí y lo gastas O sea En la run y tal Vienes y lo inviertes ahí Bueno Gente ¿Qué os ha parecido el juego? Una horita de run ¿Eh? Casi nos lo pasamos Pero es mi segunda vez Era mi segunda run Con el paladín Bueno Con el paladín no en la primera Pero en general la segunda Es una locura el juego Deja tu like Vente a Twitch Que estamos ahí en directo seguramente Y poco más chicos Suscríbete también ¿No? Chao No. 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 Gracias.